Una famosa de primer nivel y un presentador, primeros concursantes de El Desafío 4. El desafío ya calienta los motores de su cuarta edición a pesar de que la tercera celebrará esta semana su gran final. Después de que A3 Media y 7 y Acción haya renovado el formato con un contrato de larga duración, dos famosos ya han desvelado su participación en el programa presentado por Roberto Leal, Pepe Navarro y Mar Flores. Aunque la productora guarda silencio al respecto, en el caso del presentador, Navarro fue el encargado de confirmarlo al ser preguntado directamente por su participación en el potocal del espectáculo Esencia de Joaquín Cortés en el Teatro Real, al que acudió, soy un inconsciente. Me divertía, sobre todo porque mis hijos son grandes seguidores de ese programa del que no puedo hablar. Aseguró el comunicador en declaraciones concedidas a la agencia Europa Press. Por otro lado, en el caso de la ex modelo y colaboradora de Y ahora Son Soles, fue la revista Diez Minutos la que desveló esta información, que ha sido verificada por IOTL y otros medios de comunicación. Dejando aparte el magazine presentado por Son Soles Onega, se da la casualidad que tanto Navarro y Flores volverán a participar en un programa de Primetime en A3 Media después de su paso por No Ask Singer, ¿adivina quién canta? Eso sí, en diferentes ediciones. Mientras que el presentador fue Pulpo en la primera, la modelo fue Flamenco en la segunda. Ahora, la primera vez en la segunda, la primera. Ahora, vamos a empezar a empezar a hacer la Bíblia, que es un consciente del La primera para la primera. La primera para la primera. Ahora, vamos a hacer un consciente de la Bíblia. ¿Qué le es el poder de La Bíblia? La primera es el líder que va a hacer. Sí, ven? Gracias por ver el video.